¿Cómo poseído por el demonio? Venga a ver doctor, ya cambio computadora, un tapón, un canister y el carro sigue encendiendo la misma luz. Tenés tú el mismo problema en un Kia Forte. Escucha muy bien esta información, mandársela a todos tus amigos que tengan esta misma marca porque es una falla de fábrica. Cuidadito con esto y venga para acá. Fíjese muy bien en esta piecita que vamos a sacar de acá, de este hoyito que aquí va trabada. Vamos a agacharnos, sacala por favor, dale por favor, venga a ver que ahí es donde usted va a curiosear. Mire doctor, venga, 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 esto que tenés en la pantalla de tu teléfono mecánico es donde vas a hacer dinero. ¿Cuál es el código de error que vamos a ver? Es P0449. A sacar lápiz y papel porque le voy a compartir información que es poder, es poder. Déjeme de qué país nos está viendo y véngase para acá, mire. Le voy a enseñar algo que se llama boletín de servicio. Para tú que eres mecánico, esta es la información que te voy a regalar. Cuando vamos a ver un boletín de servicio es porque ya es una falla anormal. ¿Qué quiere decir anormal? Que ya necesita un padre o necesita un cura. Si usted se fija, dice de la siguiente manera. Que fue revelada en abril del 2018 y aplica para las Kia Soul y los Kia Ford. Ahí tienen los años. Ahora, venga a ver, ¿qué es lo que dice? Que estos carros traen una especie de filtrito que va puesto ahí arriba del tapón. ¿Qué es esto que usted está viendo aquí? Mírelo ahí. Es esto mismo que está viendo ahí. Es esta piecita de acá. ¿Cuál es la falla y cuál es el dinero para que usted ponga atención y vamos directamente al grano? Mire, el detalle es el siguiente. Si usted se fija en la pantalla de su teléfono y ahí me dicen los comentarios. Mire cómo está esto de tierra. Así o peor puede estar su carro. Ahora, ¿cuál es el detalle? Mire, primero lo que hay que hacer, sacando pecho peludo como hombre, usted se va a tirar en su casa el día sábado y va a tener que quitar esto que se llama lodera. Lo voy a poner acá para que usted pueda juzgar y pueda ver en la pantalla de su teléfono, doctor, cómo está esto de tierra y lodo. Fíjese ahí en la pantalla para que pueda tener una vista 3D abogado. Todo esto es tierra. Esto debería de ser negro. Mire, doctor. Vaya, ¿cuál es el asunto? Tenemos esto por aquí, por favorcito. ¿Cuál es el asunto? Que este dreno o esta tubería, trae todas las piezas, por favor, para usted que es mecánico y empiece a hacer la plata, ¿cuál es la problemática? Que esto se llene de tierra. Vaya, fíjese bien mecánico, porque aquí es donde va a ser el dinero. ¿Cuánto puede cobrar? De 100 para arriba. Ténemelo, por favor. Esa pieza viene enganchada desde acá, mire. ¿Qué es lo que dice el fabricante? Que usted va a quitar la lodera y luego aquí viene esta otra cajita. Mire, doctor. Y si usted se fija ahí al fondo, esto lleva un filtro. Ahí me avisa si mira. Ahí me avisa si mira, doctor. Vaya. ¿Cuál es el detalle? El fabricante dice, porque muchas personas no saben que esta tubería y ese filtro el carro lo tiene, que siempre te va a salir o te va a seguir saliendo el código de error. Por favor, el fabricante te manda a que desmontes todas esas piezas y agarres un compresor de aire y empeces a meterle aire hasta que toda la tierra se le haya salido de esta manera. Traerla, por favor. De esta manera. No vayas a escatimar. No vayas a escatimar. Ahora, eso sí, mire, si este trabajo usted lo va a hacer así como en el taller de nosotros, que tiene a la gente ahí enfrente, así como allá, mire, así como allá, esto lo va a hacer cuando ya se haya ido la gente. ¿Por qué? Venga a ver, venga a ver, es que no se quede ahí. Vamos a agarrar. Dele, dele, dale, dale. Y aquí va a empezar a tirar, ahí está bueno, va a empezar a aventar un mentón de polvo que usted no tiene idea, porque ahí hay tierra, ahí hay tierra. Cuando deje de aventar tierra, polvo, chingaste, sacate y todo lo que le salga, ahí el fabricante le dice, ya estás, hasta ahí vas a llegar. Ahora, vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? Mire, vamos a ver, vamos a seguir viendo, porque mire, aquí está la información técnica, mire, le dice, quite el guardafango, le dice, quite el tapón, quite estos cuatro tornillos, quite esta pieza y aquí es donde vas a encontrar la pieza de la que nosotros estamos hablando. Fíjese ahí en la pantalla de su teléfono, todo esto ya es de ir a traer, solo a traer, solo a traer, mire, solo a traer. ¿Por qué? Porque esta información es poder, es decir, yo le estoy regalando acá lo que usted debe de ir a cambiar. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Si usted se fija, aquí el dueño tiene que hacer dos cosas en uno. Como punto número uno, esta pieza que está acá, está totalmente obstruida, un montón de tierra, ahí lo puede ver usted en la pantalla de su teléfono. Tiene que cambiar, el canister que está totalmente lleno de tierra, que ha sido peor, puede estar el suyo, y tiene que hacer ese trabajo que le acabo de enseñar. Ponele atención ahí, mecánico, no es de ir a buscar fugas. ¿Y por qué debo de aclarar esto? Debo de aclarar esto porque cuando te aparezca en el escáner el código de error, te va a decir que hay una fuga leve en el sistema. Vas a agarrar tu máquina de humo, te vas a cansar de buscar la fuga leve, y no la vas a encontrar, porque no es una fuga la que tiene el carro. Es una obstrucción para que el aire que ocupe el canister fresco de la ventilación del medio ambiente no le esté ingresando. Ese es el verdadero problema. Entonces, hay una obstrucción, y ese es el problema que usted posiblemente no ha podido reparar por la falta de información. Que es poder que ya le acabo de regalar gratis para que usted empiece, mire, a partir de mañana, sin miedo al éxito, a ganar dinero. Y de esa manera, yo, sí yo, yo el que te estoy hablando, yo el que te estoy hablando, te garantizo, te lo garantizo, vas a hacer dinero porque así se va a reparar y así se repara. Ahora, parte ya de su responsabilidad, tú que me estás viendo es que no solo vas a llegar hasta acá, vas a tener que desmontar las otras piezas. No hay que ser tan aragán tampoco, porque en todo caso, si el canister usted lo tiene sucio o lo tiene obstruido también, entonces de nada va a servir que haya hecho el 99% bien de lo que le estoy regalando y el 1% no lo haya hecho bien por araganaría suya. Entonces, va a tener que revisar de la A, como se dice, hasta la Z. Ahora, en este caso, le quiero mostrar porque uno, cuando de repente no tiene la información, hace unos inventos que son cosas serias. Venga para acá, diviértase, que a mí me gusta que usted esté viendo y esté divirtiendo. Espéreme, 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 vamos a ver, mire, aquí tenemos un detalle, que es que se hizo esta manguera surtidora, pues, que me reportaron. Aquí viene, fíjese bien, mire cómo está, ahí está, espéreme. Ay, 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 es que yo estoy bien jodido de la espalda, doctor. Vaya, vijey allí, vijey allí, usted que se ha conectado recientemente, mire, cuando uno ya no haya que hacer en el carro, hace cualquier tipo de cosas como esta, fíjese bien. En teoría, para que el carro ya no se llene de gases, le han puesto esta manguera al vehículo. Acérquese, que no tenga pena, no tenga pena, mire, ahí está, mire cómo acaba esa manguera. Está toda comprimida y no está dejando pasar la gasolina. Estas son las cosas o los inventos que usted no debe de hacer en un carro. Lo que tiene que hacer es buscar la información que es poder, porque ahí es donde está la plata. El canister va trabado, mire, en estas mangueritas, y de aquí, venga a ver, venga a ver, doctor, venga a ver, venga a ver, licenciado, usted que quiere reparar el carro en la casa y no entiende cómo es la jugada. De esta manguerita para adelante, es decir, yo aquí estoy en la parte trasera del carro, de aquí para adelante se van los vapores hacia el motor. Y eso es lo que usted va a hacer. Si usted es McIver, tiene el código de error P0449 en un Kia Forte desde el año 2011, hasta qué año, hasta el 2018, ponga atención que estoy regalando dinero en este momento. Usted va a agarrar una camilla, se va a acostar aquí como quien dice, vos sos, y si no, mírame que yo soy, y va a tener que quitar el guardafango y empezar a despegar de allá. Como usted no va a tener todas las herramientas que el taller tiene, evidentemente usted prepárese de 7 a 9 horas. Eso es lo que usted se va a estar, se lo garantizo, porque nosotros por tener todas las pistolas de impacto, esto y aquello y lo otro, aquí esto es rápido. Pero allá en su casa, para que usted mire, sin camisa, empieza a sudar y su novia o esposa o la vecina se enamore de usted, se quita la camisa como todo hombrecito que le estoy enseñando a hacer en estos videos. Usted empieza a trabajar y lo empieza a reparar. Empieza a limpiar con aire y ahí le queda, ahí te quedó, ahí te quedó. Pero si no lo querés hacer vos y no te querés ensuciar, tráemelo a mí, tráemelo a mí, porque aquí yo sí me voy a ensuciar por usted. ¿Cuánto vale esta reparación? Mire, para que usted no ande ya inventando ni gastando de más, 84.75 con derecho a crédito fiscal si usted lo necesita. Y eso ya incluye lo que es mano de obra por abrir, armar, desarmar, buscar, encontrar, etc. Ahora, ¿qué no incluye? Los repuestos que usted va a comprar. Ahí lo vistes, ahí lo viviste, tráigalo ya que usted si es una persona que pasa muy ocupada, dueño de fincas, dueño de terrenos, dueño de buses, dueño de panaderías. Usted no está para hacer eso, usted está para pagar y hacerlo que alguien más se lo haga. Entonces, ahí te queda, ya demasiado carburo empezamos a hablar. Yo creo que con lo suficiente que usted escuchó ya, si es mecánico ya se las echó todas a la bolsa y empieza a disfrutar, a disfrutar de la información selectiva, exclusiva que es poder. Salud, Lulú, déjame tu comentario de qué parte del mundo me estaba viendo, déjame tu comentario acá, mira, no seas penoso, por favorcito, déjame acá tu comentario de dónde me estás viendo, de qué parte del mundo y tu buen like para seguirte subiendo más información. Y si no te acabas de conectar, míratelo desde el inicio porque vas a hacer plata. Salud.